Bienvenidos a FamososTV. Ayer, en el especial Hay más imágenes para ti, vimos unas imágenes inéditas de cómo fue el trayecto de Diego hasta ver las supuestas cámaras en directo donde vio a Lola llorar y arrepentirse de todo lo que estaba haciendo. En el coche con Sandra Barneda, Diego se sinceró sobre sus miedos. Yo con Lola, más que una relación ya eran planes de futuro. Me dolería muchísimo ver que se ha echado todo a perder, sobre todo por las primeras actitudes de ella. Decía Diego, en ese momento Sandra no dudó en recordarle que él también se pasó con las tentadoras, por las primeras actitudes de ella, porque después tú también te has dejado llevar. Diego, a esta respuesta inesperada, dijo que le gustaría ver el arrepentimiento de Lola, aunque él también se haya pasado en Villa Playa, porque así vería que hay una oportunidad de arreglar algo. Sandra insistió y le preguntó Diego que le respondiera sinceramente quién de los dos había ido más lejos en los límites. Yo, pero por lo que vi de primeras, si no, no lo habría cruzado. Fue lo último que respondió Diego antes de ver las imágenes, excusándose con la actitud de Lola. Lo próximo que veremos de la pareja es la gran hoguera de confrontación esperada. Veremos qué ocurre. Suscríbete, recuerda activar las notificaciones para no perderte nada. Comenta aquí abajo qué opinas de este momento. Dale a me gusta y comparte el vídeo para que más personas se enteren. Nos vemos en el próximo.